¿Y si forráramos las estaciones, los lugares que transitamos cada día, dándole todo el protagonismo a Carlos, un chico que murió de ELA para que su madre se sienta acompañada al recordarlo? Él siempre ha tenido una sonrisa. Ha sido el que nos ha animado a toda la familia a seguir adelante. Ojo la foto de Estíbaliz, en pleno tratamiento contra el cáncer de mama, arropada por sus hijos y su marido. El mayor vino conmigo a la peluquería, me rapó el pelo, mi marido pasó miedo, con mucho miedo. Yo no tanto. Fotografiada con toda la naturalidad. Ves como los niños la rodean y entonces reconstruyes un poco ese momento. ¿Y si con esta exposición la mirada del paciente sacásemos a la luz instantes que son de enfermedad sí, pero también de vida? Nació como un concurso fotográfico en el que queríamos recoger las imágenes reales, a veces duras, muy humanas, y con ello hacerles un homenaje y dar visibilidad. Una iniciativa que premia también a las asociaciones de pacientes representadas por cada imagen. Estas asociaciones son fundamentales y están haciendo la obra extraordinaria. Lo primero que encuentras es una gran soledad, una sensación de qué hago, dónde voy. Así que ahí están, en plena hora punta con la estación a reventar, Jesús y Lucía con Alzheimer bailando, Ariadna y su piel especial, Carlos y su fisioterapeuta, representados en un formato casi tan grande como su historia. ¡Gracias!